No me sé una vez, solo quiero otra vez Te juro y me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido, yo me rindo a tus pies Sé que yo no sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try Pero prefiero decirte el francés Vou, vou, vou Voi, voici mendemos el más pérdido Sé que me sacké, voy a pedir tomar Y por ti, tebande elmé Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo roco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo roco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Me vuelve loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Así suavecito Loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo roco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Adiós Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo roco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Adiós Adiós Te tengo que decir 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 adiós Te tengo adiós Te tengo que decir adiós